¿De dónde venían? De Puerto Rico. ¿Qué hacían en Puerto Rico reuniéndose con asesores? Ellos lo llaman grandes ligas, no, vamos a reunirnos con unos grandes ligas de Estados Unidos. Asesores para tratar de derrotar a Chávez, que es al pueblo, no es a Chávez. La enmienda. De eso venían. Yo los reto a que digan la verdad. A que den la cara. Los reto a todos los que andaban en Puerto Rico. Que digan en qué andaban. ¿Ustedes quieren que yo les saque la verdadita, verdadita así, una tras otra? Andaban reunidos con asesores yanquis. Y por supuesto, su buena dosis de whisky. Y diversiones de esos de la burguesía. Gastando plata. Gastando los dólares de los venezolanos. ¿Eh? Que antes se los llevaban como les daba la gana. Haciendo pactos con el imperio. Bueno, ya lo hicieron. Es como cuando Betancur y toda aquella camada de Cacopeyana se fueron a Nueva York. Hicieron el pacto de Nueva York. Y después cuando cae Pérez Jiménez. Y Pérez Jiménez se fue del país. Pérez Jiménez no salió a combatir. Se fue. Estaba caído ya. Por errores cometidos. Pérez Jiménez. Y se fue. Agarró el avión y se fue. Pérez Jiménez. Ahora. Entonces se molestan porque a un periodista les preguntan que cómo les fue en Puerto Rico. Incluso estamos investigando la posible participación en esa reunión de un funcionario de la embajada de los Estados Unidos en Caracas. Estamos investigando. Estamos investigando. Pero no tengo duda. Ni nadie tenga duda. Detrás de esta oposición mediática, de esta oposición irracional está el imperio que quiere volver a apoderarse de Venezuela.